Después de dos años de tener vacantes para magistrados en el Poder Judicial, finalmente los diputados de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado sentaron las convocatorias para los aspirantes. Enrique Velázquez, presidente de la Comisión de Justicia y diputado local del PRD, explicó que tras la renuncia de los últimos meses serán nueve espacios los que se ocuparán. Entre ellos se elegirán a cinco magistradas mujeres, cuatro hombres y un espacio para consejero de la Judicatura, por lo que se aplicará un examen Ceneval teórico práctico para elegir a los mejores candidatos, que por cierto, este examen costará un millón doscientos mil pesos. Habla Enrique Velázquez, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local. Por cada vacante se fueron armando quintetas para que de ahí escogieran a los consejeros. Así va a ser en el procedimiento que estamos haciendo nosotros. Todos los aspirantes se van a escoger a los cinco mejores por cada una de las convocatorias y de esta manera vamos a tener la posibilidad de elegir a personas que tuvieron los mejores resultados de un examen que, si bien es cierto, hay mucho desconocimiento sobre el procedimiento de cómo Ceneval organiza sus exámenes, también es cierto que tiene prestigio a nivel nacional. Enrique Velázquez señaló que para el 11 de diciembre tendría el resultado de las evaluaciones y para el 15 de diciembre tomaría en posesión los nuevos magistrados. Que tengamos una fecha probable como la del 15 de diciembre para poder elegir y que el Poder Judicial pueda estar funcionando al 100% ya, por la carga de trabajo que ahora tiene. Es una responsabilidad de los diputados, ojalá y pudiéramos, como dice el diputado Pizano, pues acotar alguna información que pretende manchar el proceso. Nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien, que se está generando la información. Creo que Ceneval tiene su prestigio. Señal informativa, Henry Saldaña.